Y ahora sí, la entrega de los premios de innovación de Elan Network, una noche que fue imposible de olvidar, que es lo que está pasando en Israel y que hubo sillas vacías que no fueron ocupadas por nadie, ya que era la de los secuestrados en Israel. News 24 en español está en México en la entrega de los Elan Awards para los premios de innovación del año 2023. Hemos tenido entrevistas con los distintos galardonados que han sido reconocidos por su trabajo. Hemos trabajado y entrevistado también a Isaac Asa, que es el fundador y el director de Elan Network. Y lo que quería mostrarles es que estamos en una sala, en este momento, preparada para recibir a todos los invitantes. Si me siguen, van a ver que en este momento hay montones de sillas que están todavía vacías, esperando a los invitados que lleguen. Pero quiero marcarles algo. Hemos venido hasta acá en medio de un momento en donde en Israel se está viviendo una situación muy complicada con los secuestrados. Y los organizadores de este evento se han tomado el trabajo de dejar sillas vacías. Sillas vacías que representan a los secuestrados que no van a estar hoy en su casa. Que mientras en todo el mundo cada uno puede disfrutar de una vida libre y sana, los israelíes, la gran mayoría, sigue todavía en el lugar bajo las manos de Hamás. Estas sillas que están aquí presentes, en una sala que estará llena dentro de un momento, son las que representan a aquellos que nos faltan. Aquellos que han sido secuestrados por el Hamás y que esperamos todos, todos, muy pronto, vuelvan a Israel. La semana pasada nos dio el honor la diputada Laura Barrera, que es la presidenta del grupo de Amistad México-Israel en la Cámara de Diputados de México. Nos recibió a la gente de la embajada junto con una delegación de familias de personas que fueron secuestradas y una que fue asesinada en el ataque brutal de la organización terrorista Hamás. El 7 de octubre pasado nos recibieron para escuchar las historias de las familias, las historias de los secuestrados que están en Gaza ya siete semanas en manos de Hamás, sin que sabemos nada de ellos, de cómo están, cuál es su situación, sin que les permitieron a los representantes de la Cruz Roja visitarlos, ver cómo estaban. Hay gente con enfermedades, con problemas de salud que necesitan medicamentos. Todo esto lo platicamos con la gente de la Cámara de Diputados, fueron muy amables, muy cálidos con las familias, los recibieron, los escucharon, les pasaron un mensaje de solidaridad y prometieron alzar la voz para que se llame a liberar a todos los secuestrados lo más rápido posible y de inmediato. Muy buenas noches y sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Nos sentimos honrados de que se encuentren entre nosotros la embajadora de Israel en México, Eynad Kranz, la diputada Laura Barrera, el diputado Santiago Krill, y todos los funcionarios públicos y diplomáticos que se encuentran con nosotros, sean todos bienvenidos. Ruperto Long, de Uruguay, Adriana Camisar, de Argentina, Maribel Cruz, de Guatemala, especialmente para este evento, sean bienvenidos. A toda la comunidad de innovadores, tanto empresariales como universitarios de Ilán, agradezco la presencia de los rectores y autoridades de las universidades premiadas, UNAM, Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, el Padre Cipriano, el Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, donde los pasados días llevamos a cabo los eventos de premiación y hoy nos acompañan junto con los jóvenes innovadores que participarán en la Delegación a Israel el próximo año. A nuestros ganadores de este año, consejeros, miembros del jurado y patrocinadores, gracias por estar aquí con nosotros. A todos ustedes, queridos amigos de Ilán, mi más cordial bienvenida. En Ilán estamos convencidos de que a través de la innovación avanzaremos como sociedad, razón por la cual impulsamos la innovación, vinculados con Israel para mejorar la vida de las personas. Desde nuestros inicios en 2018, hemos colaborado y establecido fuertes lazos con Israel, nación que nos ha apoyado para poder llevar a cabo nuestra misión. Como todos ustedes saben, el pasado 7 de octubre, Israel sufrió una barbarie sin precedente por parte de un grupo terrorista jamás, que además de haber masacrado, decapitado, incinerado y violado a más de mil cuatrocientas personas, secuestraron a más de doscientas cuarenta, incluyendo bebés, niños y ancianos. En México decimos que los amigos están en las buenas y en las malas. Razón por la cual decidí viajar a Israel para mostrar apoyo y empatía a las personas e instituciones con las cuales hemos colaborado por tantos años. Vengo regresando de lo que fue el viaje más impactante de mi vida, un viaje que sin duda me marcó para siempre. Tan pronto como llegué, me di cuenta de que todo lo que había leído o visto en las noticias era nada en comparación con la realidad. Desde la primera reunión en la que participé, quedó claro que no me encontraba en la misma sintonía que los israelíes y que la realidad que estaban viviendo y así empecé esta travesía. Viajé a la frontera de Gaza, donde visité los kibbutzim y las colonias que se encuentran en la zona, donde más de 3 mil terroristas y civiles de Gaza irrumpieron y cometieron una barbarie sin precedente en la historia de la humanidad. Hace años visité los campos de concentración en Polonia, donde se perpetró el holocausto y pensé que había visto lo peor de la humanidad. Pero les quiero decir que eso no fue nada comparado a lo que aquí sucedió. Vi los videos grabados por las cámaras de los propios terroristas. Visité cada casa y lugar donde se perpetraron estos actos que la vida no me alcanzará para entender o borrar de mi mente. Estuve con los familiares de las víctimas y de los secuestrados. Acompañé a la familia Alep al funeral de su hijo Yedidia. Un joven de 26 años que perdió la vida la semana pasada defendiendo su patria y los valores que todos nosotros abrazamos. Yedidia era un joven lleno de vida y de sueños. Un ser humano que hace seis meses se sometió a una cirugía para donar médula ósea a alguien a quien nunca conoció y que tenía la ilusión de recorrer todo Israel en su jeep junto con su novia. Durante el funeral vi como su mejor amigo que estaba a mi lado y sostenía una bandera de Israel se colapsó y perdió el conocimiento por el dolor tan grande que sentía. Yo he presenciado muchos funerales en mi vida de familiares y amigos que han perdido la vida por enfermedad o por accidente pero nunca había vivido un dolor así. A Yedidia le sobreviven sus padres y abuelos uno de ellos sobreviviente del holocausto sus seis hermanas y su hermano menor y su novia Liat. Visité varias comunidades en la zona de Samaria donde la mayoría de los jóvenes han sido llamados a servir y la gente se siente amenazada por sus vecinos palestinos. Hoy esas comunidades se han organizado para defenderse en caso de ser atacadas. Visité en sus casas a las madres que viven solas con sus hijos. Están armadas y rezan porque su suerte no sea como la de otras que han sido víctimas de los terroristas. Lo más doloroso fue visitar el domingo pasado por la noche a la familia Baruj padres de Adi. Adi era una joven de 23 años. Su madre me contó que fue una niña independiente alegre y siempre ocupada en ayudar a sus padres a sus dos hermanos menores. Líder entre sus amigas y llena de ilusión. Adi era apasionada de la fotografía e inició su propio negocio a los 16 años. Cubría todos los eventos y alegrías de la zona. Amaba la vida y estaba llena de sueños. Su ilusión era casarse con su novio, formar una familia y fotografiar el mundo. Les voy a leer algo que Adi escribió. Lograr tus sueños es la felicidad verdadera. Si no tienes sueños y no tienes sueños jamás serás feliz. Adi y su padre fueron llamados a servir el mismo día en zonas diferentes. Esta foto es el día que salieron ambos de su casa y se vieron por última vez. Y esta foto se la mandó Adi a su mamá un par de horas antes de que un misil lanzado por jamás impactara cerca de ella y la arrebatara la vida. Pero también vi un país de titanes unidos con un solo ser y con un solo corazón. con gran fuerza y resiliencia y decidido a vivir y luchar con valor y moral hasta que el bien y la paz triunfen sobre el mar. Todos como una familia esperanzados en tener de regreso a sus seres queridos que han sido vilmente secuestrados y a sus jóvenes que hoy pelean esta guerra. Créanme lo que les voy a decir. Lo que está viviendo está viviendo en Israel y las manifestaciones que vemos en todo el mundo incluyendo las que presenciamos aquí en México. No son por un conflicto de territorio ni otras mentiras. Son sin duda alguna manifestaciones del mal de la tiranía y del fundamentalismo contra el bien y la libertad. De la barbarie contra la moralidad y del odio y el deseo de guerra contra el amor y la paz. vivimos en un mundo gris donde como dijo el malvado Gómez si repites una mentira mil veces se convierte en verdad. La línea entre un lado y el otro es demasiado fina y como decimos en México el que calla otorga. Ocupémonos de siempre procurar el bien y estar del lado correcto de la historia. no existe innovación más grande que ser una persona moral y en la moralidad no hay lugar para la indiferencia o la neutralidad. Quise compartir estas experiencias con ustedes no para entristecerlos sino para sensibilizarlos y provocar en todos ustedes un despertar. Un despertar en el que apreciemos todo lo que tenemos nuestra paz y libertad nuestras familias y seres queridos el amor que damos y el que recibimos cada día ya que si algo aprendí es que nunca hay que dar nada por hecho. Un despertar a esta realidad que estamos viviendo a la certeza de que el futuro está en nuestras manos y de que no podemos callar o ser indiferentes sino que debemos luchar por los valores de Occidente por la moralidad y la libertad siempre para que la vida de Yedidia y Adi no hayan sido sacrificadas en vano. Gracias por venir gracias por escucharme que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias por tus palabras La palabra es la necesidad de encontrar una palabra para describir una persona que busca construir un plan positivo que trabaja para un futuro mejor y así nació la palabra cercana Yazam emprendedor mientras nuestros enemigos desafortunadamente distribuyen el mal nosotros siempre buscamos el bien como todos los galardonados de premio Ilan esta noche a quienes les quiero agradecer en mi nombre y en el nombre del Estado de Israel y felicitar por sus actividades y por su emprendimiento Quiero terminar con un comentario personal Las últimas semanas han sido las más difíciles de mi carrera diplomática de casi 30 años He presentado y he sido entrevistada decenas de veces explicando la situación actual y el deber y derecho de Israel a defenderse Esta es la primera vez en 7 semanas que hablo en un evento que no está directamente relacionado con la guerra Esta noche estamos en un evento relacionado con el futuro con la esperanza y la luz Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí esta noche en un evento lleno de optimismo porque nosotros el pueblo de Israel Am Israel somos un pueblo de paz un pueblo que ha contribuido a las naciones del mundo un pueblo de creación no de destrucción un pueblo de vida Am Israel Muchas gracias Categoría Educación Somos el Cambio es uno de los movimientos sociales más grandes a nivel mundial con presencia a nivel nacional trabajan en fomentar el emprendimiento y la participación social en niños jóvenes y adultos y con ello transformando comunidades enteras la fundación cuenta con más de 426 mil personas involucradas más de 61 mil proyectos de cambio realizados y 60 mil acciones positivas así mismo han impactado a más de 14 millones de personas positivamente generando buena autoestima actitud positiva y autosuficiencia todo esto ha sido posible gracias a su poderosa metodología que se adapta a cualquier entorno y está basada en cuatro palabras siente cuando miras a tu alrededor qué sientes que te gustaría cambiar imagina cómo te imaginas que podrías resolver un problema haz lleva a cabo acciones para que el plan se haga realidad y comparte qué harías para inspirar a los demás gracias a la simplicidad de su metodología somos el cambio logra que las personas trabajen en aquello que realmente les interesa y desean cambiar por el bien de otros es por eso que somos el cambio busca incansablemente sensibilizar a niños jóvenes maestros padres de familia y grupos sociales con su entorno y de esa manera lograr que se conviertan en agentes de cambio todo esto es posible gracias a la suma de esfuerzos de personas comprometidas y motivadas que generan el cambio que todos anhelamos en estos años de trabajo la fundación ha ido ganando aliados que comparten el compromiso con el cambio tales como la secretaría de educación pública diversos gobiernos estatales y numerosas empresas del sector privado somos el cambio es mucho más que una fundación es un movimiento que inspira a todos a creer y crear un México mejor que sabe soñar en grande y que está convencido de que el cambio no conoce fronteras es que a ninguna escuela a ningún alumno a ningún niño se le dio un centavo el objetivo de somos el cambio es salir del paternalismo creemos que no hay dinero que alcanza en el país para resolver todas las necesidades que hay pero lo que sabemos es que si hay manos somos el cambio es un proyecto que busca empoderar desde los cinco años a los mexicanos y en un futuro esperemos que a diferentes nacionalidades también a que desde chicos se den cuenta que si quieren ver un cambio en su realidad en su comunidad en su familia ellos lo tienen que empezar o ellas lo tienen que empezar nosotros lo guiamos a través de una etapa digo de cuatro etapas que están basadas en design thinking que son sentir imaginar hacer y compartir para que el niño aprenda a identificar las necesidades o las áreas de oportunidad que segundo imagine una solución para ellas tercero lo haga y cuarto lo comparta y actualmente van más de 120 mil proyectos de acciones terminadas a nivel nacional todos con evidencias por estos niños y jóvenes categoría salud y ciencia grillum es una empresa mexicana que produce ingredientes con grillos comestibles que son altos en proteínas vitaminas minerales y aminoácidos necesarios para la nutrición la startup nació con la intención de mejorar el sistema de alimentación en México con un mínimo impacto ambiental y una visión audaz de crear un futuro más saludable y equitativo para todos la proteína animal es esencial pero su producción requiere grandes cantidades de recursos naturales como agua tierra y energía por eso para grillum es fundamental para generar un impacto ambiental positivo como ejemplo de ello durante su proceso de producción con un litro de agua se genera la misma cantidad de proteína que con 5 mil litros que son los necesarios en la ganadería para engordar tan solo a una vaca esta empresa emergente fue fundada en 2016 por Alejandro de la Brenna Francisco Pérez Nardoni y Cristina Clocciati y desarrolla tecnología para que comunidades rurales tengan los recursos necesarios para la reproducción de los grillos como infraestructura equipos materia prima capacitación y asesoría todo esto bajo un justo esquema de aparcería social grillum procesa el insecto hasta convertirlo en un superalimento y actualmente lo distribuye a más de 25 marcas para evolucionar el contenido nutricional de productos con proteína sustentable la harina grillum tiene notas umami que resaltan los sabores de la comida permitiendo que chefs desarrollen creaciones culinarias con conceptos futuristas y sustentables con solo sustituir un 10 o 15% de la harina de trigo por la de grillo se puede triplicar el contenido de proteína de este modo se puede incorporar en recetas de pan galletas pasta botanas y suplementos proporcionando un balance nutricional adecuado grillum es una comunidad que lidera el futuro de los alimentos para un mundo viable con sus ingredientes de grillos comestibles ofrece una solución innovadora para mejorar la nutrición en México y tener un impacto positivo en el medio ambiente de productores en pequeñas comunidades rurales de México quienes se sumaron a nuestro esfuerzo de establecer esta primera red de producción a parcera de grillo comestible en una aventura en la que han sido resilientes junto con nosotros junto con con mi equipo de cofundadores a quien agradezco ahora somos parte de Sustainable Food Group y hemos formado un equipo más grande a alcanzar nuestro propósito que es que todas las personas tengan una opción más nutritiva de sus alimentos favoritos sin acabar con el planeta claro pues mira los grillos son una fuente de proteína y de otros nutrientes de alto valor como vitamina B12 como ácidos grasos que está un poco inexplorada es parte de nuestras riquezas culinarias y tradicionales pero ¿por qué no aprovecharlos en nuestra alimentación cotidiana? producir la misma cantidad de proteína de grillo que de vaca requiere el 4% de los recursos naturales entonces lo que hacemos en Grillum es desarrollar una red de pequeños productores a quienes les compramos su producción lo procesamos en ingredientes con los que 25 marcas de la industria alimentaria evolucionan el contenido nutricional de productos de todos los días como un pan como una galleta como pasta con más proteína súper ricos como siempre y mínimo impacto ambiental categoría comunicación en un mundo donde el éxito lo es todo existe una comunidad de creadores no convencionales donde las historias de fracaso son celebradas Fuck Up Nights se compone de un grupo de mentes radicales que se reúnen en busca de inspiración honesta y así han logrado construir diversos espacios para escuchar y valorar aquellas historias que nadie quiere contar historias de fracaso que sirven para cambiar mentalidades e incluso transformar industrias esta iniciativa que nació en 2012 y hoy está presente en más de 250 ciudades alrededor del mundo busca reconocer la vulnerabilidad que significa el aceptar las fallas que luego se convierten en historias de esfuerzo estrategia y perseverancia Fuck Up Nights colabora con marcas y organizaciones que, como ellos empoderan a sus comunidades para crear su versión más auténtica además la organización se complementa con dos proyectos que refuerzan su visión de generar conversaciones significativas por un lado The Failure Institute que ayuda a las empresas a impulsar un cambio cultural donde aprenden del fracaso desarrollan a líderes vulnerables y mejoran la productividad de los colaboradores y, por otro el proyecto Mujeres Sin Filtro creado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para brindar un espacio seguro en donde las mujeres puedan compartir los retos a los que se enfrentan en la actualidad así es la historia de Fuck Up Nights un colectivo que entiende que el fracaso está erróneamente asociado a un estigma y, por ese motivo busca crear conciencia y convertirlo en motor de cambio porque fracasar es tan solo una parada necesaria en el camino del éxito Me gustaría invitarlos a que cada que tengan oportunidad y estén en otro lugar en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad asistan a una Fuck Up Nights o en la casa de sus amigos compartan sus historias sean vulnerables y repartan un poco de ese conocimiento que nos deja el fracaso a todos muchas gracias algún emprendedor que pone un restaurante y al cabo de un año o dos las ventas no son lo que esperaba y la planeación no fue la suficiente tiene que cerrar su restaurante el 80% de los emprendedores en México y Latinoamérica fracasan por lo menos al segundo año entonces es un número súper alto de algo que sucede y que es importante compartir y naturalizar en la conversación ¿Qué significa para vos para tu empresa recibir este reconocimiento de la innovación? Siempre es muy importante para nosotros que organizaciones y diferentes fundaciones reconozcan nuestro trabajo porque es una idea diferente innovadora que necesita ser validada constantemente no solo por nosotros y por nuestra comunidad sino por agentes externos que nos da un empujón y nos da un driver para seguir haciendo lo que hacemos Categoría Medio Ambiente En México se desperdicia el 80% del agua dulce debido a los sistemas de riego convencionales lluvia sólida es un desarrollo científico que nace como respuesta a este problema lluvia sólida es un polvo granular creado a base de potasio no tóxico y degradable que al entrar en contacto con el agua se expande hasta 400 veces y se transforma en una gelatina transparente misma que se coloca en la raíz del cultivo así la planta se mantiene hidratada durante varias semanas sin necesidad de riego o lluvia esta innovación se originó hace más de 20 años resultado del conocimiento y la creatividad de Sergio Jesús Rico Velasco un científico mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional quien preocupado por el problema del agua buscó una solución factible desde entonces ha recibido varios reconocimientos internacionales por su aporte a la agricultura y al medio ambiente lluvia sólida tiene múltiples beneficios para el desarrollo sostenible pues ayuda a ahorrar agua reducir costos aumentar productividad renovar áreas verdes recuperar zonas desérticas reparar cultivos y rediseñar la forma de sembrar con solo 50 kilogramos de este revolucionario producto se puede abastecer un área de cultivo reduciendo las frecuencias de riego hasta en un 90% además de en sembradíos se puede usar en cualquier tipo de plantas árboles y macetas en climas secos y húmedos por estas razones lluvia sólida es una alternativa viable para ayudar a resolver el problema del agua en México y el mundo al usarla se abre la posibilidad de reducir la velocidad de extracción de mantos acuíferos y aguas subterráneas así como de aprovechar mejor el agua de lluvia todo esto impacta positivamente al medio ambiente y representa un camino para crear una nueva cultura mundial de aprovechamiento de este importante recurso natural lluvia sólida es una solución para el riego inteligente y busca activamente llevar sus beneficios a otras regiones de México y el mundo bajo una premisa máxima que postula conciencia del futuro si no hay agua no hay vida a Ilan a Isaac al jurado de primer nivel porque gracias a Dios estamos aquí es un gran honor una gran responsabilidad y también una gran validación al trabajo que hemos estado haciendo desde hace ya varios años agradecer a mi socia Karina que está aquí en unos aquí aquí en el público a pequeños medianos grandes que han buscado a través de nuestra de nuestro producto de nuestra solución hacer una contribución real al cuidado del medio ambiente yo eso la idea es una tecnología que permite ahorrar agua lo que hace a través de granulados atrapan la humedad es un granulado cuando entra un trato con el agua se expande quedando como una gelatina ahí hay agua retenida hasta 400 veces el peso de cada grano lo vamos a colocar en la raíz de cualquier tipo de planta cultivo jardín maceta o grandes extensiones y le va a brindar humedad a la raíz para que no haya desperdicio por evaporación infiltración no haya estrés hídrico y la planta la raíz de la planta del árbol de ahí va a ir agarrando la humedad que requiere según sus necesidades y esta gelatina poco a poco se la va a ir liberando conforme no va a haber necesidad de haber riego porque esa va a ser la nueva fuente de humedad de la planta entonces después de varias semanas va a regresar a su estado original que es como un granulado y con el siguiente riego lluvia se rehidrata y así este proceso se puede ir repitiendo de 7 a 8 años según el uso de forma segura y amigable con el medio ambiente categoría transformación social desde 2010 fundación MIDS se ha centrado en empoderar a mujeres en situaciones vulnerables brindándoles las habilidades y recursos necesarios para tomar el control de sus vidas formando mujeres emocionalmente fuertes productivas e independientes para alcanzar sus sueños a través de la activación económica y a su vez brindar mejores posibilidades para sus familias y comunidades esto va de la mano de un enfoque de producción sostenible que considera el uso de materiales reutilizados para crear productos únicos promoviendo la sostenibilidad y reduciendo residuo la fundación ofrece programas integrales que van más allá de la capacitación laboral incluyendo desarrollo de habilidades para la vida educación financiera la creación de una colectiva de artesanas y el fomento de la cultura de emprendimiento aunado a ello la organización mantiene alianzas estratégicas con otros actores sociales y con empresas líder como Mars y Coca-Cola que han ayudado a fortalecer el impacto generado y brindando mayores oportunidades laborales a lo largo de su historia fundación Meats ha dejado huellas sin igual más de 785 mil productos vendidos 1907 mujeres empoderadas y 160 mil pesos en capital semilla para emprendedoras lo más me gusta de Meats es que podemos transformar vidas de mujeres soy más segura me abro más con la gente mi futuro es seguir seguir capacitándome me gustaría estudiar corto y profesión es tener algo seguro y seguir trabajando mi principal objetivo de Meats es empoderar a mujeres yo elegí cambiar mi vida con tu apoyo puedo seguir creciendo además se han generado 16 y medio millones de pesos en ingresos justos para las beneficiarias así fundación Meats construye un porvenir basado en la sostenibilidad y la justicia en el que mujeres familias y comunidades puedan en presente y futuro resplandecer con optimismo y esperanza nuestro principio es queremos creer un México más sólido a través de mujeres que nos muestren el camino y que juntos podamos construir un mejor futuro en Fundación Meats nos dedicamos al empoderamiento de la mujer a través de generar recursos justos y verdes a través del reciclaje nosotros tenemos importantes socios comerciales de diferentes empresas de diferentes naturalezas y nosotros reciclamos los desperdicios ya sea de Coca-Cola de Mars de Tox de Ilusión de Yazbek de redes de pescar de Atunerdes y nosotros reciclamos todos estos materiales a través de los cuales enseñamos a las mujeres cómo generar economías sustentables para sus hogares el reciclaje nos da el pretexto para también que ellas reciclen y transformen sus vidas y se conviertan en mujeres económicamente productivas generadoras de recursos que puedan crear un futuro más predecible para sus familias para sus entornos y para sus comunidades Categoría Tecnología Green Fluidics es una empresa líder en tecnología climática con un objetivo claro transformar la edificación urbana en un lienzo de sostenibilidad y belleza su enfoque es único las fachadas de los edificios como pulmones para la ciudad a través de su tecnología de vanguardia el biopanel solar inteligente fusionan el poder de las microalgas y la energía fotovoltaica para crear fachadas vivas que generan energía limpia combaten activamente las emisiones de carbono e introducen un encanto estético en las estructuras que no tiene igual es decir emplean el mismo principio que el proceso de fotosíntesis en el cual las plantas algas y ciertas bacterias generan biomasa y energía a partir de la luz solar y el dióxido de carbono presente en la atmósfera la empresa fue fundada por dos jóvenes visionarios Miguel Mayorga físico e investigador y Adán Ramírez biotecnólogo ellos se unieron hace cinco años para crear una solución al problema de las grandes emisiones de carbono este desarrollo científico ha sido reconocido a nivel mundial fue elegido como la principal invención de América Latina por MIT Technology Review en 2019 y ganó el primer lugar en el concurso de innovación de la ONU en 2020 la meta de este startup es clara transformar el mundo hacia un futuro más brillante y prometedor en el que la ciencia el desarrollo sostenible y la estética urbana convergen en armonía Green Fluidics es más que una empresa es un movimiento que busca reinventar el desarrollo urbano sostenible que demuestra que la tecnología puede ser aliada del medio ambiente y que invita a todos a ser parte de la solución al poner la sostenibilidad y la belleza al frente Green Fluidics marca el camino hacia un futuro más brillante y sostenible eso es lo que estamos construyendo no solamente para México sino para el mundo queremos un México más verde queremos un mundo más verde pero sobre todo queremos realmente un mundo más sostenible ¿qué es lo que hace Green Fields? somos una climate enfocados en la industria de la construcción lo que buscamos es en este momento es transformar las edificaciones en pulmones para la ciudad es decir ayudar a la eficiencia energética a la sostenibilidad pero sobre todo crear edificios con propósito en las ciudades ¿cuál ha sido tu motivación para inscribirte en el proyecto de Elon Networks de la innovación? claro el poder contar a la gente el poder demostrar que desde Latinoamérica podemos cambiar prácticamente al mundo pero más allá de ello demostrar que estamos dejando un legado un legado para las ciudades para nuestros hijos para las siguientes generaciones pero bueno empezar a generar este cambio de por qué mejorar nuestras edificaciones que forman parte de gran pues una gran parte de las ciudades y ahora hacerles con un propósito de que mitiguen la huella de carbono que generen energía pero más allá de eso que generen espacios saludables para las personas categoría paz en México eres culpable hasta que se demuestra inocente y cada año 35 mil personas con antecedentes penales son liberadas y el estigma restringe la reinserción a la sociedad por eso hace 10 años el arte carcelario nació con el propósito de enfrontar el crimen organizado y darle un futuro de esperanza a las personas privadas de su libertad eso es precisamente lo que describe a prison art una marca que nació hace 9 años y que significa mucho más que una empresa de gran éxito se trata también de un programa de capacitación y rehabilitación en el que personas privadas de su libertad desarrollan capacidades creativas y con esa labor encuentran una posibilidad de modificar sus condiciones de vida esta historia de pasión y interés nació de la visión de jorge cueto quien luego de pasar 11 meses en prisión y entender el estigma negativo que recae sobre los internos fundó esta marca con un propósito claro rehabilitar y reintegrar a los presos a la sociedad de esta manera prison art se convirtió en una marca sinónimo de impacto social que tiene su origen en diversos centros de readaptación en donde internos hombres y mujeres dan vida a carteras bolsos zapatos y diversos accesorios de la más alta calidad quienes hacen posibles colecciones de arte objeto que poseen un valor agregado único pues cada pieza está literalmente tatuada a mano con esto prison art ha logrado prevenir 146 mil crímenes cada año esta empresa representa una oportunidad de cambio para un sector estigmatizado y por eso el compromiso no concluye con el trabajo de los presos en las cárceles después de cumplir sus condenas los participantes del programa tienen la oportunidad de seguir creando para la marca ya sea en talleres oficinas o desde casa completando así su proceso de reinserción prison art es arte que entraña y que perdura con propósito y significado es un estandarte de empatía que modifica vidas cada pieza cuenta un relato de cicatrices en el que en ocasiones no hay visión de futuro pero que gracias a esta labor se transforma en una historia de esfuerzo esperanza y redención prison art lleva en su nombre una paradoja porque el arte aunque sea desde prisión libera de inmediato reduciendo la estigmatización y los índices de violencia hace 10 años precisamente que salí yo de la cárcel después de haber vivido un año prácticamente allá adentro un año en la cual me di cuenta de cómo se viven las cárceles de nuestro país como la violencia la corrupción la impunidad como la tortura inclusive es el pan nuestro de cada día entonces prison art surgió como un proyecto social que trata de dar segundas oportunidades a las personas que van saliendo de la cárcel para que se puedan reinsertar exitosamente y evitar que los grupos de crimen organizado los contraten y... elynth? que se van a sacar a todos con los grupos que se van a desarrollar un mundo y para que se van a desarrollar Y finalmente Isaac Assa, que me dio la oportunidad de participar en este evento en México, en lo más alto que tiene para ofrecer Ilan Network.